En cadena nacional, la mandataria chilena, doctora Verónica Echera Echeveria, anunció la presentación del proyecto de ley del presupuesto nacional para el año próximo. Pese a las críticas de venidas de la oposición nucleadas en Chile Vamos, el presupuesto presentado se enfocará en la sostenibilidad de Codelco, el crecimiento económico, la educación, la salud y la seguridad.